Te voy a compartir un tip para que hagas GIFs animados. Para ello, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los mejores pinceles. Tanto para hacer este proyecto final como para cualquier proyecto que vayáis a realizar en el futuro. Y sobre cómo organizarlas dentro de tu interfaz de prójimo. Vamos a comenzar. Voy a hacer, en este caso, la vegetación. Vamos a hacerlo todo en la misma capa. Colorear con esta técnica es muy, muy rápido. Especialmente en propiedad. Al igual que cuando hacemos círculos, podemos hacer círculos perfectos. Yo tiro una línea, presiono, se me queda perfecta. Sin embargo, no lo voy a hacer así porque realmente no quiero una línea perfecta. Quiero una línea que tenga una cierta irregularidad. Básicamente ya tendríamos nuestro personaje, nuestra escena, el proyecto completamente entintado. Vamos a abrir nuestra herramienta de animación y vamos a importar y a poner las imágenes. Listo. Tengo mis tres personajes, pero pues están muy rápidos. Entonces lo que voy a hacer es cuadrar el tiempo, que es la duración de retención. Me parece que es un tiempo que funciona. Ya tenemos nuestros bocetos con nuestras viñetas ya delimitadas. Comenzamos por el lado izquierdo. Lo que quiero primero es visualizar su cabeza. Más bien simplemente es plantear en el boceto dónde van a ir las formas. Siempre necesito un punto de dónde comenzar, pero no significa que ese punto donde comienza es en el punto donde voy a terminar. Nos vamos a la sección de mis pinceles y le vamos a dar al más que está al lado de pinceles. En origen de forma lo que vamos a hacer es insertar una foto. Una vez que tenemos la forma del círculo, lo que hay que hacer es invertir forma. ¿Veis? Si yo pintara ahora mismo, pues hago como una especie de cadena de círculos, pero esto de momento no nos sirve para mucho. ¿Cómo se soluciona esto? Solamente hemos tocado los parámetros de origen. Tenemos un montón de parámetros más, como trazo, forma, origen... Bueno, hay un montón de propiedades que hay que tocar para que el pincel haga lo que nosotros deseamos. Para crear nuestra paleta, ya teniendo nuestra imagen, vamos al círculo donde está el color y vamos a crear una paleta nueva acá en el más. Esta paleta no me había parecido bonita, pero está como imagen. Entonces, ahora lo que hacemos es acercar. Lo que hacemos para seleccionar el color es presionar ese cuadrado que está en el medio, mientras que con el lápiz presionamos sobre la imagen que queremos guardarle el color. Voy a mi círculo de color y le doy clic a el espacio vacío que está dentro de mi paleta. Repetimos el proceso y listo. Ya tenemos una paleta de cuatro colores. Gracias por ver el vidrio. Gracias por ver este video. Vamos a ver ahora! ¡Salve